Como cada nuevo día la vida se pone en marcha Salen de sus hormigueros los que no consiguen nada Entran en grandes gusanos, los llevan a sus trabajos Afinados en vagones, entre cuermos sudorosos Poco a poco la ciudad de sus calles invadidas Siempre rostros cabimbajos que no tienen ningún nombre Pedulando por las calles, sin hablar apenas nada Van cambiando de transporte ¡Mantener monotoría! ¡Monotoría! 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 En el centro de trabajo, cada uno como un puesto El reloj de arriba, mira, nos regala un minuto ¡Monotoría! ¡Yayayay! ¡Monotoría! En el centro de trabajo, cada uno como un puesto El reloj de arriba, mira, nos regala un minuto A cuidar el engranaje, la cadena está montada Pa' comer a y media hora, con eso tienen bastante Uniformes de trabajo, pa' borrar identidad Escaqueo pa'l cigarro, tres caladas y ya está Con el ruido de la fresa, ya sabemos convivir Una pocha, suena en mi nuca, aumenta productividad ¡Monotoría! 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 En el centro de trabajo, cada uno como un puesto El reloj de arriba, mira, nos regala un minuto ¡Monotoría! ¡Yayayayay! ¡Monotoría! ¡ sangat lento! ¡Monotoría! 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 ¡Va ha 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 ha! ¡Con quién es un gran сильно, gran tardoza, una gran tardoza, una gran tardoza. ¡Va HA 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 HA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.